Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Qué bueno, encontramos con Jonathan Rivas, pesista de los consagrados que tiene nuestro país en plena recuperación. Aquí en la clínica Imbanaco nos ha convocado porque hay una alianza importante precisamente para el beneficio de los deportistas. Nos alegra Jonathan saludarlo, bienvenido. Hola, gracias a ustedes por estar acá y bueno, hablemos un poquito de esta alianza, ese convenio de Indervalle con Imbanaco. Bueno, contemos su testimonio que usted ya hace parte precisamente de ese beneficio. No, pues a mí me diagnostican una ruptura del tendón del cuádriceps a finales del mes de julio en Bogotá con el Comité Olímpico. Y en ese momento pues estaba un poquito complicada la cirugía por el Ministerio del Deporte, ya que en ese momento estaba en cambio de gobierno, de ministro. Entonces era un poquito complicado que se desembolsaran los dineros para la cirugía. Y pues yo siendo atleta pues del Valle, pues la opción fue hablar pues por acá por el Valle, desde Indervalle. Y pues muy rápidamente, como a las tres semanas después de hablar, de que me mirara el médico, se dio la cirugía. Me operó el doctor Mario Figueroa aquí en Imbanaco. Y pues no, muy contento, muy contento porque pues ya es la tercera intervención que me hago con el doctor Figueroa acá en Imbanaco. Y pues me da esa seguridad de que con él siempre me he recuperado muy bien y que está ahí siempre acompañándome en las recuperaciones. No, y está en buenas manos. El doctor Figueroa es uno de los especialistas más importantes del país. ¿Quince días o dice ya? Con la operación. Quince días de operado. Hace ocho días me quitaron los puntos. ¿Y cómo se está sintiendo? ¿Cómo va la recuperación? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, pues muy bien, como te digo. Tengo el acompañamiento del doctor, de todos los profesionales del deporte de Indervalle. Van a ser, son seis meses de cicatrización. En total son ocho meses para volver a los entrenamientos. Y pues la idea es volver a las competencias en un año. ¿Se pierde ciclo olímpico del todo o de pronto París alcanza a estar? No, la clasificación la podemos terminar de hacer, esperando un poquito el apoyo de la federación y poder llegar al objetivo que es los Juegos Olímpicos. Bueno, primer beneficiado de toda esta alianza bonita que se hace entre Imbanaco y también con Indervalle, los deportistas de nuestro departamento. ¿Es el primero o ya se ha encontrado con otros deportistas en las mismas condiciones? Eh, empezamos dos atletas de pesas el mismo día. A uno lo operaron a las siete de la mañana y a mí me operaron a las nueve. A un compañero, John Quiroz. A John. Él sí tuvo un poquito, no tuvo la suerte que yo tuve que mi cirugía salió pues muy rápido después de que me dieron el diagnóstico, sino que le dieron el diagnóstico desde mayo, pero pues todavía no estaba la alianza. Y pues le tocó esperar desde mayo hasta ahorita, hasta septiembre para que se le hiciera la cirugía. Pero pues también muy contento ya recuperándose. Bueno, familia de deportistas y su hermana en las mismas condiciones, pero en Bogotá. Sí, ella sí se está operando en Bogotá. La operaron en Bogotá, se está recuperando allá. Allá la operaron en el mes de julio, justo tres días antes del cambio de gobierno, entonces alcanzó. Jonathan, ¿qué le dicen los pesistas que la nueva ministra del Deporte precisamente estuvo en esa disciplina deportiva? Pues bueno, desde que María está como ministra, aún no he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con ella. No nos hemos reunido del equipo de pesas pues a hablar con la nueva ministra. Creemos que por la experiencia que tiene, que siente el deporte, que tiene conocimiento de las necesidades de los deportistas, que va a hacerlo de la mejor manera y que esto va a ayudar a que Colombia tenga cumplas y objetivo más importante, que es en este periodo de cuatro años dar muchas medallas en los Juegos Olímpicos y pues hacer muy buenas cosas en todos los deportes, ciclismo, fútbol, hacer algo en esta clasificación al próximo mundial y que todo en el deporte mejore en el país, esperemos que sí. Ojalá y entre otras, los tres metales olímpicos los tiene las pesas, hablando de los pesistas colombianos. La única disciplina. Sí, sí, esperemos que con ella en la cabeza pues del ministerio se nos apoye en este resto de ciclo olímpico y pueda llegar a Colombia con un número de atletas clasificado que sea un nuevo número en la historia y ganar el máximo número de medallas. Y así sea, pues Jonathan, una pronta recuperación, lo queremos seguir viendo en los escenarios, con más medallas, con más logros para nuestro país. Muy amable siempre por atender los periodistas de logros. Gracias a ustedes por estar siempre ahí pendientes de mi carrera. Jonathan Rivas, en Logros para Contarlo. ¡Gracias!